Vamos a dejar caer los pies hacia los lados, lo cual te va a permitir que las piernas se relajen. Flexiona ligeramente tus rodillas, solo un poquito para permitir que tus piernas se relajen. Báscula ligeramente tu cadera para que tu sacro apoye correctamente en el suelo. La colocación, este paso es fundamental para poder disfrutar sin que tengamos interrupciones ni nuestra mente se distraiga porque nos duele aquí y nos duele allí. Vamos a inclinar ligeramente la cabeza para que la base de la nuca, no es de la nuca sino un poquito más hacia el occipital, descanse en el suelo, lo cual va a permitir que tus cervicales se relajen. Y vamos a llevar la atención de nuestra mente a la respiración. Vamos a sentir de una manera consciente como el aire entra y sale a través de nuestras fuerzas nasales a través de los pulmones. Cuando inspiras, cuando exhalas. Gracias. 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 de una manera consciente ese aire entrando y saliendo de tu interior permite que tu cuerpo con cada exhalación vaya soltándose permitiendo que la tierra que te sostenga te acune te cobije permite que el cielo que te cubre te proteja te cobije poco a poco vas a ir empezando a experimentar la sensación de que tus pies al relajarse desaparecen déjate llevar por esa sensación y en tu siguiente exhalación tus piernas van a empezar a desaparecer van a empezar a desaparecer los dedos de tus manos tus manos van a empezar a desaparecer y es tan agradable y es tan agradable sentir esta sensación que tus brazos continúan y se relajan tanto que desaparecen que desaparecen tu cadera tu sacro se relaja y desaparece en tu próxima exhalación en tu próxima exhalación toda tu espalda toda tu columna que reposa en el suelo se relaja tanto tanto que a medida que vas exhalando va desapareciendo te sientes tan a gusto tan bien tus hombros tus hombros cuando el salas desaparecen tu cuello tu cuello donde avergas tanta tensión se relaja y desaparecen tu mandíbula se relaja se separan los dientes y tu mandíbula se desaparece la lengua el paladar las orejas los pómulos tu nariz es tan agradable es tan dulce tus ojos tus párpados tu frente tu coronilla y exhalas desaparece solo eres esencia es tan dulce sentirte así tribu vānesh el pátano kārī rājā mahāśmā kārī tribu vāneshkārī rājā rājā mahāśmā kārī Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.